Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ser barrista para mí ha sido lo mejor que he tenido yo en la vida porque siempre es algo muy satisfactorio ir a ver jugar al medallo a varias ciudades conocer, distinguir también barri a gente de otras barras Todo comenzó pues desde que desde niño me traían al estadio Avera en Medellín en el 2001 comencé a asistir a la Popular Norte y en el 2004 comencé pues como a involucrarme de lleno en todas las actividades de la barra y con el parche y demás Yo venía desde muy pequeño con mi papá al estadio y empecé a enamorarme de la barra siempre, yo iba a sur, siempre tenía la mirada en la tribuna ha sido algo muy satisfactorio con momentos felices, tristes han sido un montón de años enriquecedores, llenos de experiencias, de anécdotas Lo primordial de nosotros es eso, siempre ir a apoyar al equipo siempre donde juegue, en todas las canchas Eso nos diferencia a los barristas de los hinchas del común de que siempre estamos donde juegue el equipo y no nos importa nada más La idea de cultura de cancha surge en el 2014 cuando buscando la manera de ir al mundial se sacaron las camisas con José Fue algo que hicimos como con la intención de recoger fondos para poder acompañar a la selección porque aparte de ser hincha del Medellín somos futboleros y nos apasiona mucho también el tema de la selección Y aunque nosotros no fuimos pues empezó como la idea de negocio, no no lo hagamos solo enfocado pues por el tema del mundial sino que puede ser una buena alternativa para ofrecer estos viajes y estos artículos o souvenirs para los aficionados al Medellín, a la selección Colombia Nacional, al América Millonarios, a los barristas en general Tenemos productos elaborados por la misma marca para barristas, para hinchas del común traemos productos desde el exterior que también son muy llamativos y muy queridos acá en la ciudad excursiones para acompañar a la selección Colombia en Barranquilla en los partidos que juega por eliminatorias souvenirs y boletería La experiencia ha sido dura pues como todo negocio se empieza pero hemos ido creciendo y fortaleciéndonos un poquito más Este proyecto productivo que nosotros hemos tenido ha sido algo, ha tenido sus dificultades de 2014 a 2016 fue algo que hicimos solo por ventas virtuales pero ya con el pasar de estos 6-7 meses pues logramos adquirir un local comercial, un sitio de encuentro donde la gente le quedara más fácil encontrarnos pero también estamos visualizando como en la ampliación Ha sido algo sostenible que si bien no deja ingresos muy grandes pues cualquier ingreso que eso aporta y sirve para la economía de cada uno de nosotros tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!